Buenas, grumetes. Bueno, ahí estoy, tío. Ya me enteraste la semana pasada que me tenían que operar y ya está, me han operado. Me han puesto la clavícula bien, una plaquita, unos tornillos y 18 grapas. Yo pensaba que las grapas eran una forma de hablar o algo y ahí me vi la herida y no, son grapas, grapas, 18 grapas. Pero bueno, ya está. Esta semana no voy a hacer directo porque la verdad, os lo digo en serio, doler menos me está doliendo, pero tirarme me tira y la verdad que me molesta y estoy casi mejor en la cama que en cualquier otro lado. Así que esta semana me la vais a perdonar, pero no va a haber directo. La semana que viene, si me encuentro bien, que yo espero que sí, mi idea es terminar la emperatriz por dentro. Con la izquierda sigo pudiendo pintar. Terminar la emperatriz por dentro, terminar de hacerle los toquecitos en el verde, terminar unos cuantos tablones que les falta hacer, lo que no están hechos, por dentro. Por dentro del barco y con eso ya estaría todo listo para pintar los bordecitos rojos. Problema que con la izquierda no me veo yo muy capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces, a lo mejor pues la aguantamos hasta que pueda usar la derecha de nuevo. No lo sé, no lo sé. En principio, la semana que viene, ya digo, un día, le echamos un rato y terminamos por dentro del barco. Y ya conforme vaya evolucionando esto, pues nada, el día 15 lo ve de nuevo el traumatólogo y en principio ya creo que sería quitarme el cabestrillo y mandarme al fisioterapeuta a la rehabilitación, ¿vale? Me está tirando, tío, es que me hace la puñeta de vez en cuando. Ya está, esa sería la idea, ¿de acuerdo? La verdad que me noto el brazo mucho más flojo, pues me dijo que tenía que levantarlo y moverlo y me lo noto mucho, mucho más flojo, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. Así que nada, que ya digo, que porque sepáis cómo voy, ¿vale? Gracias de verdad a los que me había escrito para preocuparos, ya digo, ha ido todo bien, ha ido todo bien, pero que estoy molesto, tío, dolerme, dolerme, no me duele, pero molesto si ando y no ando con ganas de nada, la verdad, estoy ya un poco harto de llevar un mes tirado entre el sofá y la cama, tío, y bueno, y ya está, ya está, ya ha quedado un día menos, ¿vale? A ver el día 15 que dice el traumatólogo, y a ver si me mandan para, vamos, para mi casa no, en mi casa estoy, a ver si me dejan ya por lo menos, guío, hace algo, tío, tampoco me quiero poner, por ello gente me ha dicho, guío, pues ponte con la bicicleta en el rodillo, yo sudo mogollón, como yo me ponga con la herida en el rodillo, la voy a sudar mogollón y al final se me va a infectar y la molía, no tiene sobra para aquí, oh, oh, oh.